Más de 5.000 expositores y marcas que repiten su presencia aquí en este Salón Gourmets. Algunas de ellas llegan además a todas las provincias prácticamente de España, como Demetra. Alexis, muy buenas. Muy buenas. Un año más por aquí. Sí, y que no falte. El quinto creo que es el que hacemos de Madrid. Bueno, últimamente le estamos dando prioridad al Gourmet antes que a otras ferias a nivel nacional, por los resultados que también nos conlleva. Y bueno, este año está siendo un año de éxito. Vemos aquí todo tipo de productos, desde tomate, como vemos aquí en esta esquina. También vemos flores comestibles, especias, vemos también vegetales. ¿Qué es exactamente Demetra, para quien no os conozca todavía? Bueno, Demetra es una empresa familiar italiana, especializada, como te comenté antes, en el mundo de las verduras, confitadas y al natural. Somos una empresa, después abarcamos también otras empresas del grupo, como es Apore Sinceri, especializada en el mundo de la alimentación. Y ahora hemos incorporado recientemente Weaver, la importación para España, una empresa austriaco-alemana, de sales, liofilizados, flores comestibles, curry, productos especiales para los postres y demás. ¿Por qué Salón Gourmetz? ¿Qué os ha hecho volver otro año más aquí? Bueno, al final somos una empresa que tenemos que hacernos ver. Nuestros distribuidores les gusta entrar a sus clientes. Este año, concretamente, también presentaba unos productos nuevos y la marca Weaver. Estamos posicionándolas en diferentes plazas que no teníamos cubiertas. Y, bueno, una manera de hacer sonar las campanas y de dejarnos ver todos los años un poquito. ¿Qué tal va ese réplique de campanas? Ya está dando resultados. ¿Lo habéis notado en esta tercera jornada? El réplique de campanas parece que este año va mejor que otros años pasados. Este año se ve un poco más ambiente. Importante también la presencia internacional. ¿No están hablando muchos de los expositores sobre la presencia de esos extranjeros que vienen a conocer productos de empresas extranjeras? ¿Qué tal os está yendo a vosotros? Bien, lo que pasa es que, bueno, hemos hecho un pequeño recorte en la empresa en ese sentido y no estamos por la labor de abrirnos demasiado. Nos hemos centrado más en Europa y hemos dejado a otros países de crecimiento como el sudeste asiático o Sudamérica, donde antes sí que teníamos plataformas y las estamos eliminando para centrarnos en unas zonas más cercanas. Pues vamos a dejarlo aquí. Feliz feria a todos. Y, como decís vosotros, comida con pasión auténtica, ¿no? Sí, con pasión. Además, se me ha olvidado decirte, mañana recogemos el premio que nos han dado por el producto más innovativo de la feria. ¿Cuál ha sido? Una crema que hemos hecho de azafrán. Una cebolla triturada, zanahoria y un poco de azafrán. Es una crema que nos han dado el premio y te digo, mañana tengo que ir a recogerla. Pues enhorabuena y a disfrutar de lo que queda de feria y que el año que viene os veamos por aquí también, en Salón Gourmet Televisión. Muy bien, señor. Gracias.